El Anfitrión de Gran Canaria El base esloveno se inventa esta genial asistencia por debajo de las piernas del defensor Aunque serían los amarillos los que se irían por delante al descanso con los triples de Aguilar y Marcus Eriksson 58 a 52 Tras el paso por los vestuarios, el cuadro local rompió el choque para alcanzar diferencias cercanas a los 15 puntos Gracias a las acciones individuales de Sili y a la contundencia en la zona de Ondre y Balvin El pivo checo fue el mejor del encuentro con 18 puntos y 25 de valoración Aunque los del Che García tiraban de carácter para tratar de agarrarse al partido Matazo de Ayan O'Liri ante un Aguilar que nada pudo hacer Mientras las gradas del Gran Canaria Arena disfrutaban del partidazo y del ambiente copero El cuadro de Casimiro dominaba el juego con sus tres bases que rindieron a muy alto nivel 2 más 1 de Oliver que parecía dejar el choque visto para sentencia En el tramo final Paco Cruz se cargaba al equipo a la espalda para intentar La épica fue el labreña El mexicano fue el mejor de su equipo con 22 de valoración Sin embargo el físico de los locales y el acierto final de Aguilar que anotó 5 triples Sentenciaron el triunfo El público disfrutó con la versión más ofensiva de Herbalife Gran Canaria Que consiguió la mayor anotación histórica en sus participaciones en la Copa del Rey Para lograr de forma brillante el pase a semifinales Gracias 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 Gracias